Los más aplaudidos. Un técnico reconocido. Acaba de hacer el gol. Borja, dos minutos de juego. Sí, la quiso parar. La corrida para el abrazo con su entrenador. Después explicó que lo había prometido. Sí, y aparte es una historia de vueltas, de algún emoji de Borja por nuestro titular. Entonces, bueno, el gracias de Michel Isaborgo.